¡Suscríbete! 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 Genera sensación visceral del arco aórtico Contido de gusto en la faringe Sensación somática de la posa posterior Fuera de la tienda En la dura madre Y en el meato auditivo externo E inerva algunas vísceras ¿Como cuáles? Del tórax y el abdomen No, 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 lo siento amigos Mi trabajo es más sencillo Yo soy el par 9 E inervo varias cosas Por ejemplo, el músculo estilofaringeo Una glándula aquí Llamada partida Y por último Dos tipos de regiones Un par craneal Un par craneal Que inerva la región del gusto En un tercio posterior De la lengua Y por último La sensación visceral carotidial Un par craneal Un par craneal Somos un poco distintos en verdad Trabajamos por igual Con el encéfalo Y los órganos de los sentidos Porque en el fondo Varios pares hay Un par craneal 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 Sí En el fondo Varios pares hay Bv Un par craneal Gracias por ver el video.